Radio Miraflores presenta Somos INCES Un espacio interactivo, ameno y educativo para la formación productiva de nuestra juventud y de quienes apuestan al triunfo de Venezuela Bajo el lema, formar produciendo, producir formando Acompaña a Wickelman Ángel en Somos INCES Buenos días, buenos días mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Somos INCES Radio, en esta edición la número 208 Llegamos a ustedes como todos los jueves por la señal de Radio Miraflores La voz de la verdad, como señal matriz en la ciudad de Caracas saliendo al aire por la 95.9 FM y recuerden que pueden descargar nuestra aplicación para escuchar la señal donde quiera que vayan En la presidencia de la fundación Radio Miraflores se encuentra el general de brigada Jorge Eliezer Márquez Monsalve En la vicepresidencia, José Manuel Blanco Díaz Coordinación general, Sandra Jiménez Y en operaciones, Amo Goyón En la producción de este espacio se encuentran, pasamos lista Jessica Lugo, Gwinder Rivero, Longina Tobar y Eubolomula Mora Suárez En la asistencia de producción, Miguel Llanes, María Fernanda Vargas y Estefany López junto a todo el equipo de asesores comunicacionales del INCES en todo el país Edición y montaje, Fernando Chacón Ante el micrófono, quienes tenemos el inmenso placer de acompañarles como todos los jueves hasta las 11 de la mañana Oriana Trejo Santiago González Y Luis González Certificado de Locución 46346 Saludamos a nuestros queridos internautas que nos siguen en las redes sociales y nos escriben en nuestras cuentas oficiales del INCES Recuerden que en Twitter nos ubican como Arroba INCES Socialista Arroba INCES Socialista Y también pueden ubicar la cuenta Arroba Somos INCES BZLA Les invitamos a seguirnos en Instagram, Youtube y Telegram como INCES Socialista Les recordamos que la etiqueta hashtag Fórmate en el INCES está activa en todas nuestras redes sociales En nuestro canal de Youtube INCES Socialista pueden escuchar todas pero absolutamente todas las ediciones de Somos INCES Radio ¿No es así Oriana? Así es Santiago Y les recordamos a quienes nos sintonizan estar preparados que más adelante estaremos comentando en nuestra sección Habla en las redes Todos esos comentarios y mensajitos que ustedes nos envían incluso podrán interactuar con nuestro querido invitado Con nuestra querida invitada justamente Precisamente Stephanie Santiago y quienes nos sintonizan a esta hora Stephanie en la asistencia de producción Recordamos que Stephanie está en compromisos académicos y por eso no nos acompaña en el día de hoy Se encuentra Oriana Trejo Pero también quiero hacer mención que en la grabación del día de hoy también nos acompañan unos invitados súper especiales pertenecientes al Movimiento Nacional de Aprendices Se tratan del compañero Jordan Timaure Nuestra compañera Génesis González También Luis Vivas Quienes están por allí Bueno, ya los van a escuchar más adelante Precisamente porque en el programa del día de hoy vamos a estar escuchando de los avances que se han tenido en el Programa Nacional de Aprendizaje Y desde aquí felicitamos al Programa Nacional de Aprendizaje a sus integrantes por esos 57 aniversarios que están cumpliendo o que cumplieron este año el pasado primero de junio de su fundación y precisamente para que nos hable de esa política educativa del INSEE que viene adelantando imagínense desde el año de 1965 estaba recién nacido el INSEE apenas tendría unos 5 o 6 años de fundado el INSEE es cuando nace el Programa Nacional de Aprendizaje es por ello que en esta edición número 208 de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la licenciada Eleida Bracamonte nuestra coordinadora nacional del Programa Nacional de Aprendizaje del INSEE y quien también vamos a estar escuchando más adelante unos testimonios por allí que preparó el equipo de producción de algunos compañeros de las regiones y también vamos a estar escuchando a nuestros invitados en la edición del día de hoy A continuación Editorial 57 años formando a la juventud venezolana El Programa Nacional de Aprendizaje nace un 1 de junio de 1965 con el firme objetivo de formar a hombres y mujeres en los diferentes áreas de estudio que componen el INSEE hoy en día y gracias a una clara visión de los motores de la Agenda Económica Bolivariana creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro se vinculan a los jóvenes con el proceso social del trabajo siendo el INSEE la principal institución del país que de manera gratuita capacita desde hace 63 años de acuerdo al desarrollo del país han pasado los años y esos mismos quienes fueron jóvenes aprendices como cariñosamente les conocemos y vemos en las calles vistiendo un uniforme de camisa blanca pullover corbata y pantalón azul marino han ocupado importantes cargos son profesionales en las áreas en las que se formaron en el INSEE y que con su ejemplo de los que hoy como ellos estuvieron alguna vez para continuar el proceso formativo el aprendiz INSEE cuenta con una institución sólida acompañada no solo de centros de formación socialista ubicados en todo el país sino también con los centros de acción delegada que acompañan su formación queremos felicitar a todos los integrantes del programa nacional de aprendizaje y en lo particular este servidor quiere hacer mención de tres compañeros especiales Stephanie López Oriana Trejo y Santiago González quienes además de ser aprendices INSEE ahora también hacen radio e incursionan en la producción y locución de este espacio a todos los maestros técnicos y profesores que hacen posible su formación a todos gracias bienvenidos y bienvenidas a esta edición número 208 de Somos INSEE Radio Ahora Somos INSEE Radio presenta las noticias INSEE ha formado y acreditado saberes a 120 mil estudiantes del quinto y sexto año en el 2022 un saludo para toda la audiencia de Somos INSEE Radio el INSEE celebró el primer consejo de gestión regional virtual del año 2022 espacio que contó con la participación de la ministra de Educación Yelix Santaella quien pudo conocer los avances realizados en materia de formación y acreditación de estudiantes de quinto y sexto año de bachillerato número que asciende a 120 mil jóvenes luego de escuchar la presentación del presidente del INSEE y vice ministro de comunidades educativas y unión con el pueblo Wilke Mangel quien presentó un breve balance de estos meses de gestión Santaella resaltó el trabajo realizado por la institución al configurar las formaciones en unidades curriculares acción que genera una experiencia ahora necesaria para implementarla en el sistema nacional educativo para finalizar Santaella propuso ampliar el uso de los centros de formación socialista y hacer de ellos también escuelas técnicas y similares donde los jóvenes puedan aprender desde una visión robinsoniana una ocupación productiva pertinente y territorializada para Somos INSEE Radio reportó Fabiola Araujo INSEE realizó exposición de trabajos realizados por alumnos del Liceo Antonio José de Sucre desde el estado Táchira personal directivo del Liceo Nacional Antonio José de Sucre ubicado en Barrancas parte alta del municipio Cárdenas se llevó a cabo la exposición trabajos realizados mediante formación del INSEE donde los estudiantes y futuros bachilleres productivos de la patria dieron a conocer a los presentes todo lo que pudieron hacer y aprender gracias a la formación recibida por la institución en la actividad estuvo presente el gerente regional del INSEE Táchira Giovanni González junto con su equipo de trabajo quienes pudieron presenciar el compartir de conocimientos de los jóvenes formados en cinco ocupaciones productivas dulces criollos tejido entelar soldadura informática y electricidad González realizó la invitación a todos los jóvenes a seguir su formación técnica profesional en las instalaciones del INSEE Táchira como también hizo un llamado a los estudiantes que pueden formar parte del programa nacional de aprendizaje en las diferentes áreas ofertadas para Somos INSEE Radio reportó Jane Free Aguiar INSEE fortalece alianzas para implementar formación al sector campesino un saludo para toda la audiencia de Somos INSEE Radio desde el estado Falcón se realizó en la división de formación profesional del INSEE encuentro con representante de la oficina regional del Instituto Nacional de Tierras INTI donde se establecieron acuerdos para continuar las estrategias que fortalezcan al sector campesino en esta entidad en la reunión estuvieron presentes por el INSEE Jean Carlos Tablero jefe de la división de formación profesional Arturo Colmenares y Ángela Gotopo coordinador y apoyo docente del programa agrícola respectivamente y por el INTI el jefe de apoyo logístico Omar Navarro finalmente Jean Carlos Tablero jefe de la división de formación profesional del INSEE señaló estar complacido por la vinculación que realiza el INTI con la institución para el abordaje de saberes y haceres del sector campesino con la finalidad de revalorizar dinámicamente a este sector importante en los procesos económicos del país para Somos INSEE Radio reportó Irastyanel Bayona recuerden que esta y más noticias las pueden ubicar en nuestras redes sociales en Instagram nos consiguen como arroba INSEE Socialista al igual que nuestro canal de Telegram en nuestra página web es www.inces.gov.be recuerden papel y lápiz en mano oyentes arroba INSEE Socialista en el canal de Telegram e Instagram en Twitter nos encuentran como arroba INSEE BZLA recuerden arroba INSEE BZLA en Twitter y vamos nuevamente a un corte musical y al regreso tendremos a nuestra primera invitada se trata de la licenciada Eleida Bracamonte coordinadora nacional del programa nacional de aprendizaje del INSEE el famoso PNA que tendrá que decir nuestra invitada del día de hoy de lo que estamos haciendo con el PNA y los avances que tenemos la proyección que se tiene en este 2022 pues sí Luis quien ya está aquí activa con nosotros en nuestra cabina preparada para todas absolutamente todas las preguntas que le tenemos por aquí y damos la más cordial bienvenida a la licenciada Eleida Bracamonte nuestra coordinadora del programa nacional de aprendizaje del INSEE licenciada de antemano queremos en nombre del equipo de producción de Somos INSEE Radio de Radio Miraflores felicitarles en estos 57 años del programa nacional de aprendizaje que como sabemos el pasado primero de junio estuvimos cumpliendo esos 57 años y de verdad que muchísimas gracias por esta loable labor bienvenida a Somos INSEE Radio muchas gracias compañeros y buenos días para todos nosotros estamos verdaderamente bien complacidos complacidos de ya arribar a los 57 años formando el futuro de nuestro país este para nosotros de verdad es un verdadero placer que se esté celebrando pues la el aniversario de un programa tan hermoso como es el de formar los jóvenes para nuestro futuro me complace muchísimo de verdad bueno imagínense desde el año 1965 estamos formando jóvenes formando jóvenes que son hoy día yo diría dueños de empresas que construyen el futuro y seguimos construyendo el futuro desde acá desde el INSEE les puedo comentar que bueno el programa nacional de aprendizaje desde sus inicios en el año 65 en principio comenzamos el programa yo diría tipo ensayo ok tipo ensayo porque porque al comienzo no era una obligación por parte de las empresas contratar y formar aprendices se surgió como un ensayo de hecho este ese ensayo se dio más que todo en cuatro en ocho sectores en ocho sectores productivos en principio se comenzó se comenzó a trabajar con lo que eran las empresas del estado las empresas de hidrocarburos luz eléctrica los fabricantes de cementos las refinerías es decir comenzamos tipo ensayo con estas empresas y a la vez con 21 programas de formación que era lo que el INSEE tenía en ese momento ok 29 luego con el apoyo y la cooperación de las empresas de aquel entonces se fueron construyendo nuevas formaciones que dieron pie y dieron cabida pues a lo que hoy día conocemos la obligación que tienen las entidades de trabajo de formar los aprendices que está en nuestra ley ¿verdad profe? se encuentra en nuestra ley si se encuentra en nuestra ley podemos decir que el programa nacional de aprendizaje tiene tres marcos lo que es el marco filosófico el marco social y el marco histórico dentro de nuestro marco filosófico podemos encontrar y podemos establecer lo que es la protección y los derechos al adolescente al aprendiz el derecho a la educación y el derecho al trabajo en lo social es una obligación que es una obligación no pecuniaria es decir hoy día las empresas simplemente deben formar al aprendiz anteriormente en el año desde el 65 hasta el año 90 existía lo que era el pago sustitutivo el pago sustitutivo ¿de qué se trataba eso? bueno el pago sustitutivo simplemente era que las entidades de trabajo no querían formar aprendices y cancelaban al INSE por esa por esa retribución de obligación ¿qué hacía el INSE con ese dinero? bueno el INSE con ese dinero lo lo mantenía en una cuenta recaudadora y se implementaba para la reparación de nuestros espacios de formación en el INSE y a su vez para la formación de las personas de la comunidad en nueva formación por eso es que decimos que el marco social contempla que es una obligación no pecuniaria y en el marco histórico del programa bueno como ya les comentaba efectivamente se desarrolló bajo 21 programas en principio como un ensayo luego este pues fue tanta y tan acogida por parte de las empresas este ensayo que se acordó lo que es la obligación la obligatoriedad nace la obligatoriedad de formar los aprendices formar aprendices como obligación obligación civil se le llama se le llamó desde aquel entonces a la fecha para el año 2005 se crearon nuevas alternativas de cumplimiento para la formación anteriormente se formaban nada más en nuestros centros del INSEC con el surgimiento de nuevas entidades de trabajo por supuesto en el 2005 se crean también otras alternativas de cumplimiento ya sabemos que la misma entidad de trabajo la puede formar en sus instalaciones las puede formar a través de una agrupación de empresas a través de institutos de acción docente delegada pues debidamente autorizados por el INSEC y también se pueden formar a través de los convenios de formación en el INSEC esas serían las alternativas de cumplimiento que nosotros tenemos pues de acuerdo a la disposición administrativa del programa nacional de aprendizaje por eso les digo hablar del programa nacional de aprendizaje es pasar todo un día hablando de él ok y es uno de los programas como el mismo presidente Wickelman dice no solamente es nuestro programa bandera sino es el programa más bonito que tiene el INSEC el presidente Wickelman a quien enviamos saludos y que también recordamos que el presidente Wickelman Ángel fue aprendiz INSEC en su momento él nos comentaba una oportunidad me comentaba una oportunidad que fue aprendiz INSEC en Banco y Finanza y posteriormente bueno eso le permitió entrar en la entidad de trabajo en donde estaba laborando y por eso hacíamos mención en el editorial de las personas y personalidades públicas valga la redundancia de que están ocupando cargos y que han pasado por el INSEC han sido aprendices INSEC y es tan bonito ver este tipo de ejemplos echar la historia hacia atrás desde este año 2022 son 57 años que han transcurrido desde esa visión de incluir al joven y vincularlo con el proceso social del trabajo como es la la vinculación directamente con las entidades públicas y privadas este de trabajo ahora bien profe en este sentido que proyecciones tiene el PNA el programa nacional de aprendizaje durante este año 2022 para desarrollar en lo que queda de este año bueno a propósito pues de la obligación que presentan las entidades de trabajo de contratar y formar aprendices que eso está establecido en la ley nosotros nos hemos planteado desde el programa nacional de aprendizaje varias cosas tenemos varias proyecciones en beneficio pues de la formación profesional formación técnica y profesional para el caso de los aprendices que son trabajadores en proceso de formación tenemos que nosotros ahorita desde el programa nacional de aprendizaje estamos construyendo nuevas ocupaciones con las normas técnicas las normas técnicas que fueron aprobadas están surgiendo nuevas ocupaciones te puedo comentar una experiencia que tenemos ahorita la viví viví una experiencia y está en proceso de desarrollo una unidad curricular en Yaracuy sobre operador de procesamiento por sino esta es una entidad de trabajo que ellos pues se encargan de la de la del procesamiento de lo que es el producto del ganado por sino del procesamiento sí desde el nacimiento hasta el sacrificio pues al animal el levante la unidad curricular bueno ya tiene sus primeros avances ya vamos a comenzar a establecer lo que son las mesas realizaremos una mesa virtual bueno por la distancia donde estamos y bueno nada seguir construyendo nuevas unidades curriculares que surjan nuevas ocupaciones para darle la oportunidad a los jóvenes ocupaciones que por supuesto debe estar vinculada con lo que es el catálogo nacional de ocupaciones e internacional otra de las proyecciones que tenemos es incorporar un mayor número de aprendices en ocupaciones productivas como lo vamos a hacer bueno fíjate de acuerdo a las alternativas de cumplimiento que nosotros tenemos estamos fomentando la formación en nuestros espacios del INSE volver a ver nuestros espacios del INSE con jóvenes que son el futuro del país bien lo decía Luis Beltrán Prieto Figueroa los jóvenes alimentan el aliento vital así lo decía el maestro de maestro y en esta en esta oportunidad te puedo comentar que tenemos ya varios estados con aprendices dentro de nuestros CFS ok buenísimo no sé nada si dentro de estas dentro de los estados te puedo mencionar Aragua Lara Portuguesa Varinas Sucre en Lara estamos formando aprendices en el área de mecánica industrial de mantenimiento mecánica de mantenimiento y esa es una gran noticia que los aprendices que estamos formando en nuestros centros del INSE fortalezcan el sector industrial el sector industrial que bueno en este momento pues está está requiriendo de nuestros técnicos de nuestros aprendices de nuestras formaciones en el área industrial para fortalecer la economía del país así es profe y en este sentido cuál es esa importancia que tiene y brevemente explíquenos por qué es tan importante para el país para el desarrollo económico del país el programa nacional de aprendizaje que bueno aquellas entidades de trabajo que nos están escuchando vinculadas a este mundo del trabajo valga la redundancia sepan esa importancia de no solamente del programa sino también de cumplir más allá de la obligación también contratar a nuestros aprendices INSE bueno para el programa nacional de aprendizaje para el país yo diría que es un marco de referencia súper importante porque es darle la oportunidad al primer empleo a los jóvenes ellos confían en la institución ellos confían en nosotros desde el punto de vista de la formación profesional y de la y de la inserción en el mercado laboral ellos son trabajadores en proceso de formación y por supuesto pues están debidamente amparados tanto por la ley del INSE por el consejo por la ley por la logna por la ley orgánica del trabajo es decir por todas las leyes a ellos los amparan el llamado pues es a las entidades de trabajo tanto públicas como privadas a que incorporen aprendices no solo desde el punto de vista de la obligación de cumplir con una obligación más allá más allá de que se encuentre debidamente pues establecida en la ley del INSE es a colaborar y a contribuir con un granito de arena para formar nuestra juventud nuestra juventud que realmente pues lo necesita ellos pueden aparte de colaborar y contribuir con la formación de estos jóvenes que además está decir que es una obligación les puedo comentar que nosotros desde la institución dentro de las proyecciones faltó agregar allí que se están aplicando mecanismos para que permitan exigir el cumplimiento a la obligación de contratar y formar aprendices a través del artículo 32 de la ley del INSE y bueno nada pues para nosotros es bien importante retomar la formación de los aprendices pues para engrandecer y fortalecer el aparato productivo del país así como propiciar la independencia económica de los muchachos que es lo que nosotros queremos sí, sí buenísimo buenísimo todos esos datos bueno vamos a un corte musical y ya regresamos más con Somos INSE Radio regresamos con más de su programa Somos INSE Radio por Radio Miraflores la voz de la verdad en esta edición muy especial la 208 estamos conversando con la licenciada Eleida Bracamonte nuestra licenciada nuestra coordinadora nacional del programa nacional de aprendizaje del INSE y es así entonces la mañana de hoy queremos darle la bienvenida a la licenciada de parte de todos nosotros nuestros compañeros aprendices estamos aquí presentes y todos los que somos parte del PNA a nivel nacional ahora vamos a la sección que más nos gusta aquí en su programa Somos INSE Radio Habla en las redes porque es nuestra sección favorita porque nosotros interactuamos y estamos siempre al pendiente de ustedes con sus mensajitos y todas esas bonitas palabras que siempre nos mandan así es bueno un cordial saludo de verdad que placer es tenerla aquí el día de hoy muchas gracias bueno licenciada Eleida Bracamonte le saluda Oriana Trejo gracias por estar aquí presente en el día de hoy en nuestra edición la 208 de Somos INSE Radio bueno nos llega una pregunta a través de nuestras redes sociales y esta es la siguiente pertenezco a mi empresa privada y pago mis aportes pero no estoy cumpliendo con mi deber para formar y contratar aprendices que debo hacer eso lo hace Sonia Olivares arroba 2009 existen dos obligaciones para con las entidades de trabajo una es la obligación tributaria que es la que ella está dando cumplimiento en este momento y la otra que tiene que ver con lo que es la obligación civil de contratar y formar aprendices lo primero que debemos saber es si ella cuenta con 15 o más trabajadores si es así debemos saber la dirección fiscal de donde se encuentra la entidad de trabajo para que se le determine la obligación que tiene de contratar y de formar aprendices importante que la entidad de trabajo dé cumplimiento a la obligación civil de acuerdo a lo que establece pues el artículo 34 de la ley del INSE el artículo 32 para que obtenga el certificado de cumplimiento que está establecido en el artículo 34 independientemente que la entidad de trabajo no presente obligación con el programa de igual manera ellas pueden dar cumplimiento al programa porque recordemos que el programa es un programa eminentemente social no lo podemos ver como una obligación compañera Sonia sino veámoslo como un programa social donde podemos contribuir con el país para seguir formando futuro importante esta acotación que nos hace la profesora y bueno saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan y nos escriben siempre están atentos allí en las redes sociales y por supuesto también quisiéramos también saludar a nuestros compañeros en las regiones Carabobo Aragua que también nos sintonizan allí siempre reportan la sintonía profe a las entidades de trabajo hay algún tipo de mecanismo una red social algún teléfono con que se puedan comunicar con el programa nacional de aprendizaje en que puedan aclarar este tipo de dudas como la de la señora Sonia que nos escribió por nuestra cuenta de Instagram si nosotros contamos con varios mecanismos para que ellos nos puedan ubicar el primero te puedo decir que nosotros los días miércoles trabajamos en conjuntos la gerencia de tributos y el programa nacional de aprendizaje atendemos entidades de trabajo bueno para hacer referencia a las dos obligaciones el cumplimiento a las dos obligaciones que tienen la obligación tributaria y la obligación civil esta actividad la realizamos en Mexanina de acá de nuestras instalaciones del INSECEDE en principio atendemos las entidades de trabajo de manera presencial La Guaira Distrito Capital y Miranda para el resto de las entidades de trabajo que no se pueden llegar hasta acá contamos con un ciclo de preguntas y respuestas eso lo hacemos por las redes sociales del INSECEDE por Instagram por Telegram por Telegram sí por todas las redes sociales que tenemos en la institución adicional a ello contamos con un correo electrónico que bueno lo tenemos a nivel nacional no solamente quiero acotar que este correo electrónico no es solamente para dar atención a las entidades de trabajo por aquí puede nosotros podemos atender aspirantes aprendices comunidad en general que necesite y requiera información sobre el programa el correo es atención entidades pna arroba gmail punto com atención entidades pna pna y área y área formativa bueno quisiéramos profe para despedir este gran programa que nos deje un mensaje a todos mis compañeros a todos esos muchachos que formamos parte del pna y que orgullosamente día a día vamos a nuestras entidades de trabajo a formarnos es importante que la gente lo sepa bueno el mensaje para ustedes muchachos oye que no decirles de verdad que son el orgullo de nuestra institución son el orgullo de nosotros son muchos los años desarrollando esta actividad y bueno miren de verdad que yo les deseo lo mejor continúen formándose continúen preparándose el INSE les va a abrir las puertas a ustedes bueno les abrió las puertas a ustedes y el INSE el INSE es de todos el INSE es de todos merecen merecen el estar acá con su dedicación ustedes se lo han ganado los jóvenes son son la semilla de nosotros de verdad son una es una es como una una bola de cristal que uno la pule la pule y pues mientras uno más la pula y ese diamante pues siguen siguen floreciendo ok entonces el mensaje es para que ustedes continúen continúen acá se sigan formando se sigan preparando en Venezuela tenemos futuro para ustedes y por supuesto en el INSE también ok así que nada sigan sigan luchando por su futuro me quedo con con sus palabras profesora muy muy agradecido por la visita a Somos INSE Radio por haber apartado un ratito ahí de su agenda que sabemos que está bien complicada y bueno tenerla aquí una vez más en la cabina de Somos INSE Radio de verdad que es un inmenso placer me quedo con esas palabras en Venezuela hay futuro para los jóvenes y nos encontramos estamos desarrollando un programa muy muy interesante bien bien bonito en el día de hoy en la edición número 208 el programa dedicado al aniversario del programa nacional de aprendizaje del INSE en el segmento anterior conversábamos con la profesora Eleida Bracamonte nuestra coordinadora nacional del programa nacional de aprendizaje y en esta oportunidad damos la bienvenida a la cabina de Somos INSE Radio a una de nuestras aprendices que tenemos invitada en el día de hoy se trata de Génesis González compañera del movimiento nacional de aprendices bienvenida Génesis a Somos INSE Radio muchísimas gracias espero que todos tengan un muy excelente día de hoy y bienvenidos al programa Somos INSE bueno para nosotros es un placer tener aquí a mi compañera de salón verdad y además vocera principal de comunicaciones en el área de comunicaciones del movimiento nacional Somos Aprendices bueno el día de hoy tenemos varias preguntitas para nuestra compañera que sería la primera cuéntanos Génesis cuál fue el proceso como llegaste al INSE cómo fue ese acercamiento que te dijo oye mira sabes que quiero estudiar en el INSE quiero formarme en el INSE bueno principalmente yo quería estudiar en la universidad teatro pero me había dado cuenta de que realmente no era mi vocación era más un hobby y bueno me había quedado sin estudiar quería hacer algo quería seguir adelante y mi abuela me conversó de INSE gracias a Dios pudimos buscar alguien que nos ayudara para que yo entrara y así fue como yo llegué hasta aquí bueno perfecto también un saludo Stephanie González que le estaba comentando que aquí todos ahora son González me siento excluida en este momento Luis González Santiago González y Génesis González bueno y con mi persona Oriana Trejo que les parece bueno en qué área estás ahorita o sea en qué área te estás formando en tu instituto quisiera que nos dijera en qué instituto estás el área y cuánto tiempo tienes yo estoy en el instituto CEBAC ubicado en la Candelaria curso ventas publicidad y mercadeo en ventas y tengo apenas unos 7 6 meses ahí estoy desde noviembre vale y cuál es tu empresa contratante mi empresa se llama Tracker GPS ubicada en Chacab buenísimo claro esto es parte de lo que pasa un aprendiz que nosotros no solo somos estudiantes somos trabajadores en formación ahora cuéntanos Génesis cómo te ha ido en tu experiencia cuéntanos tu experiencia en el INSEE me ha ido excelente 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 me encanta me he enamorado de mi curso de mi oficio y la verdad cuando estaba empezando yo no sabía que era realmente lo que yo quería hasta que poco a poco me fui desmuebliendo más ahí fui capacitándome y pues la verdad es que me he enamorado poco a poco o sea que se podría decir que gracias al INSEE has conseguido poco a poco tu vocación sí sí podría decirse eso así es importante las palabras que nos da Génesis estamos conversando con Génesis González una de las integrantes del Movimiento Nacional de Aprendices incluyendo bueno tenemos por allí unos audios previstos también una entrevista también por allí con uno de los compañeros también que está también aquí en cabina se trata de Luis Vivas a quien van a estar escuchando más adelante y qué interesante ¿no Génesis? querías estudiar teatro y fíjate que hoy en día como dice como viendo lo has mencionado gracias al INSEE encontraste tu vocación ahora ¿cuál es ese mensaje que le envías a jóvenes que como Génesis González estuvieron hace ocho meses nueve meses atrás buscando qué hacer con sus vidas y buscando esa vocación? sí bueno a esos aprendices a esos jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas que están ahí que se sienten estancados por así decirlo les digo que vayan aprendiendo de sí mismos que vayan avanzando que vayan buscando qué quieren en sus vidas que hagan cursos que busquen maneras de seguir avanzando de seguir aprendiendo también de encontrarse a sí mismos primeramente que todo buenísimo perfecto bueno ya con estas palabras podemos despedir oficialmente nuestra primera invitada un gusto de verdad un placer tenerte aquí y aparte también en el salón todos los días queremos darte las gracias por tu presencia por llegar hasta aquí hasta nuestra cabina y esperamos tenerte pronto sí y por tu tiempo más que todo buenísimo cuando dices que a esas personas que no saben qué hacer como con sus vidas en ese momento porque muchas personas terminan de salir de su bachillerato y quedan como en blanco que quiero estudiar totalmente o simplemente tienen como varias ideas en su cabeza y dicen qué hago qué hago qué hago o simplemente se les viene a la mente la primera cosa o un hobby que tengan y piensan que esa es su vocación real exacto y nada mejor que linces así es sí donde te forman para tu primer empleo o sea buenísimo donde puedes ir estudiando y a la vez adquiriendo algo económico o sea yo diría que también para mí esto es lo mejor que me ha podido pasar en el caso de ustedes Santiago y Oriana en qué área están ustedes también nos comentabas anteriormente Santiago estás con qué empresa bueno yo ahorita actualmente estoy con muebles Vima realmente la experiencia hasta ahora porque estoy en mi fase teórica no he tenido mucho contacto con ellos aunque estoy seguro que ya en la fase práctica será bueno mi inicio de mi trabajo mi inicio de mi carrera laboral y te gusta lo que haces bueno realmente desde pequeño yo cuando era muy pequeño fui parte de la asociación escabas de venezuela fui lobato así le dicen a los más pequeños porque eso consta de tres partes y desde pequeño haciendo obras de labor social en la calle vendiendo algunas cosas bueno no vendiendo no estábamos comercializando como tal porque no se pueden menores de edad correcto pero en esas actividades yo me di cuenta que el comercio era lo que me traía y desde pequeño he tenido eso bien claro cuando se me presenta la oportunidad ya que mi abuela era trabajadora del INSE duró veintipico de años más años trabajando en la institución me dice oye tú no estás haciendo nada tú la carrera que quieres te salió para el 2023 que ingresas en el 2023 ¿por qué no te incorporas al INSE? al principio como que no me llamaba mucho la atención no sabía mucho de qué se basaba pero la verdad es que no quería seguir perdiendo más tiempo me incursioné entré a mi curso de hecho cuando yo entré al instituto recuerdo que ya mis compañeros Genesis y los demás del salón ya estaban todos uniformados y yo ese día llegué de la nada estaba así con ropa de calle y oye le doy las gracias porque realmente mi instituto me recibió con las puertas abiertas y el INSEE también que bonito Ori tú estás con qué empresa y cómo llegaste tú también al INSEE bueno todo comenzó como quien dice yo todavía estoy en el liceo estoy estudiando mi bachillerato en cuarto año y cuando a mí me dicen me hacen como quien dice esa propuesta de que mira quieres ingresar al INSEE tienes esta oportunidad y contratada por una buena empresa Banco Mercantil y yo cuando al principio yo dije ay no estoy con el liceo no voy a poder con esto y realmente pensé que el INSEE era para mayores como ya cuando terminaba su bachillerato cuando me di cuenta no es así solo tienes que tener el tercer año aprobado y yo buenísimo o sea este algo donde yo me puedo formar y estar estudiando ambas cosas a la vez estás estudiando administración administración de empresas asistente en administración de empresas donde me ha servido de verdad mucho tanto en el liceo como en el la misma instituto y muchas personas me dijeron como que no no agarres eso porque o si no vas a dejar el liceo o te vas a enfrascar en una cosa y no en otra y donde no es así más bien este donde esto me ha traído demasiadas oportunidades diría yo he conocido personas extraordinarias donde puedo compartir pasar mi tiempo el liceo te trae tantas cosas tantas ventajas te abre tantas puertas que diría yo que cada vez me estoy enamorando de lo que estoy haciendo este como he progresado porque muchos me dicen con tan solo 15 años que tengo me dicen has logrado de verdad debes de sentirte orgullosa y yo digo claro que si o sea yo me siento ahorita en este momento muy feliz y contenta de todo lo que he logrado aparte que el liceo te capacita y te forma para tu primer empleo y trabajador o sea este te trae demasiadas oportunidades y ventajas en la vida este le digo también ese mensaje a los jóvenes de que no se queden solo con una cosa traten de cuando te dicen dos cosas a la vez tres cosas a la vez asume asume esas responsabilidades porque eso más bien te hace más fuerte y aparte cuando no es decir agotarte agotarte al mismo tiempo no diría yo este es superarte a ti a ti mismo porque eso me lo he demostrado yo de que tres cosas cuatro cosas a la vez con eso si vas a poder así es bueno y y tenemos la opinión de Génesis de Santiago y de Oriana pero también vamos a escuchar ahora la opinión de nuestro compañero también que está presente Luis Viva Jordan Timaure nos quiere hablar pero no importa él ya nos ha estado conversando este porque él dice bueno mi parte es más la parte técnica estar atrás de los micrófonos viendo qué es lo que se hace la parte de producción bien bien interesante su apreciación pero bueno vamos a escuchar a Luis Vivas a quien tenemos ya en cabina volvemos volvemos con nuestro tercer y último invitado de la mañana de hoy mi compañero nuestro compañero del programa nacional de aprendizaje Luis Vivas aparte de ser un trabajador en formación aquí en esta entidad el INSES él es cantante él es artista un músico venezolano un talento que se está creando se podría decir que es parte de la New Wave venezolana en lo que sería el área de la música Luis buenos días ¿cómo estás? buenos días Santiago pues muchas gracias por invitarme acá al programa me siento la verdad muy agradecido ya que pensaron en mí para la colaboración del día de hoy y bueno nada estoy dispuesto ya a comenzar con la ronda de preguntas que seguro que tienen para mí buenísimo él está preparado este un saludo persona que lo veo con futuro y tiene un físico además muchas gracias bueno este Luis por lo menos no es González ya no me siento tan excluida en estos momentos este cuéntame también estás en ¿qué área? estoy capacitándome en mercadeo y ventas en el CEBAC al igual que mi compañero Santiago y Génesis ok este ¿cuáles son como tus expectativas tus expectativas este como al terminar o incluso en estos momentos cuando estás ahorita terminando tu curso? bueno la verdad mis expectativas son grandes ya que decidí formarme como aprendiz INSEZ en el área de ventas ya que tengo pensado en un futuro crear mi propia empresa y me encanta el arte de vender el jugar con la psicología de las personas la verdad me apasiona y creo que me estoy desenvolviendo excelente en esta área junto a mis compañeros claramente y la verdad pienso que tendré un buen futuro ¿en qué área estaría vinculada tu empresa Luisito? bueno Luis te comento que tengo proyectos de emprender en mi barbería propia el contratar a otros distintos barberos de mi zona o de otras zonas que estén interesados en trabajar en mi barbería también como lo comentaba mi compañero Santiago soy artista en crecimiento estoy con la barbería que tengo en mi casa que es mi lugar de labor estoy reuniendo para ir comprando poco a poco mis cosas e ir grabando mis temas pues que es de lo que quiero vivir y aparte los negocios que tengo como pensado como la barbería un estudio musical también quiero tengo pensado montar luego buenísimo y este cuando nos comentas de la música que me llamó la atención este compones haces tus mismas canciones cantas también como comentanos esa parte bueno no canto hago el intento pero si soy compositor escribo yo mis propias letras inclusive ya que no tengo los recursos todavía para grabar en un estudio decidí hacerlo por cuenta propia de mi celular descargue una aplicación y mediante ahí hago mis maquetas como quien dice para ir probando los sonidos como suenan tales cosas dentro de la pista dentro de la canción y ahí voy probando mis temas y bueno si podemos observar que el día de hoy en el programa tenemos una joven estrella en crecimiento un joven que tiene ganas de comerse el mundo totalmente y es por ello que te quiero preguntar Luis como te ves en un futuro mediante esta formación opinas que la formación te ha ayudado para tu futuro para formarte y proyectarte más adelante pues la verdad que si ya que algo muy importante que tiene el PNA y el INCES es que las personas que están dentro del mismo son vaya la redundancia personas que tienen ya una visión son personas más maduras por decirlo así tienen mayor facilidad de palabras mayor conversaciones de otro tipo sabes no es lo mismo que estar en un liceo y eso la verdad proyecta mucho tu futuro ya que si estás rodeado de personas ganadoras vas a ser un ganador también exacto bueno la joven estrella aquí presente con nosotros ya se va a despedir no sin antes decirnos cuál es tú lo que se conoce como nombre artístico pero en el mundo en el que te desenvuelve se llama ACA cuál es tu ACA tus redes sociales si te podemos escuchar todo eso claro vale bueno mi ACA es Orfeo con H al principio Orfeo y también tengo una cuenta de Instagram de barbería que se llama Orfate al igual que Orfeo comienza con H pero FATE de degradado vale ok buenísimo bueno pero antes de despedir el programa me gustaría que escuchemos la sección del programa que se llama los jóvenes hablan del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa cuál es la frase educativa de hoy Oriana bueno nuestra frase educativa del día de hoy de nuestro maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa es la escuela no puede ser reflejo de la sociedad que tenemos la escuela debe ser reflejo de la sociedad que queremos pues este verdaderamente no nos concentremos que hoy en día las cosas negativas y aparte de las cosas negativas las cosas que no edifican concentrémonos de verdad en dar un ejemplo y proyectar algo que sea bueno tanto para la sociedad cosas que no fueron fundadas desde muy pequeños con nuestras familias hasta incluso en nuestras escuelas hagamos cosas a futuro para mejorar para mejorar y para ser unos jóvenes que realmente aporten algo más que nuestra presencia a la patria recordemos que la juventud son las bases del futuro y como bases del futuro tenemos que formarnos ser personas integrales ser ciudadanos integrales los cuales no seamos nada más un venezolano de paso seamos un venezolano que deja huellas y que realmente tienen el tienen las ganas de trabajar en base a un mejor país así es Santiago Oriana y bueno con las palabras los invitados súper especiales que tuvimos en el día de hoy nos queda pendiente por allí un audio que nos llegó directamente desde el estado Carabobo ya lo vamos a escuchar más adelante antes de despedir el programa o para despedir ya el programa y nos despedimos de esta manera llegamos al final de la edición número 208 de Somos Inces Radio nos pedimos en nombre del equipo de Radio Miraflores conformado por el general de brigada Jorge Eliezer Marqués Monsalve en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz coordinación general Sandra Jiménez y en operaciones En la producción de este espacio se encuentran pasamos lista Jessica Lugo Winder Rivero Longina Tobar y Évulo Mora Suárez en la asistencia de producción Miguel Llanes María Fernanda Vargas Estefany López junto al equipo de asesores comunicacionales del INCES en todo el país edición y montaje Fernando Chacón Ante el micrófono quienes tuvimos el inmenso placer de acompañarles hasta este momento Oriana Trejo Santiago González y Luis González certificado de locución 46.346 Chau chau nos escuchamos la próxima semana Bueno mi nombre es Albert Chanaguzia aprendí INCES en el centro de formación socialista Rafael Urdaneta en el estado Carabobo mi recorrido en el INCES ha sido muy bueno para mí porque he tomado muchos conocimientos entro viendo ocho formaciones que nos ayuda a conocer que es la seguridad industrial cómo desenvolvernos en distintos ambientes de trabajo cómo comunicarnos dentro de una empresa y muchas cosas más después al entrar al plan nacional de aprendices yo como aprendiz de electromecánica empiezo a ver mis materias básicas como la electricidad básica la matemática y la física después después entro con materias un poco más avanzadas como los instrumentos de mediciones los motores los controles los tableros la tornillería el sistema este mantenimiento de sistemas de alumbrado y muchas cosas más también vemos un poco unas materias un poco más avanzadas como es el tornipresa y bueno creo que me ha sido de mucha ayuda todos estos conocimientos que he adquirido en el INSE como aprendiz y sin más nada que agregar me despido Albert Chanaguzia hasta aquí su espacio somos INSE una herramienta de inclusión al proceso social del trabajo la cita es todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Miraflores la voz de la verdad